Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado, que en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, profesor Israel. Yo creo que todos quienes estamos en este lugar, estamos muy agradecidos con Dios. No sé cuántas cosas ustedes traerán en su corazón y en sus manos, pero en este momento yo quiero invitar a todos a que levanten su mano derecha y podamos elevarlo, mover nuestra mano en señal de agradecimiento a Dios, porque Él nos dio la vida en este momento. Muchísimas gracias. Como siguiente punto, tendremos participación del comité, también para darles la bienvenida a esta actividad. Señor Juanita. Señor alcalde municipal y su corporación, alcaldesas y alcaldes auxiliares, reina de la belleza, supervisores, público en general, amado niño de este pueblo de Pacino. Estamos primero agradecer a Dios porque nos tiene con vida y también por la caminata de este día. Todo lo vamos a poner en las manos de Dios para celebrar los 197 aniversarios de nuestra independencia. Así que sean bienvenidos en esta linda mañana y que Dios los bendiga. Gracias, señor Juanita. Gracias, señor Juanita. Pues claro, podemos aplaudir. Está permitido. Muchas gracias. De igual manera, pues hemos pedido la bendición de Dios, pero también tenemos una autoridad máxima en nuestra localidad, a quien también vamos a recibirlo en este momento para que Él nos autorice poder ya encaminar nuestros pasos en estas bellas calles de nuestro municipio Pazú. Y también me refiero al señor alcalde municipal, don Reyes Patal. Aplausos también para Él, ya que Él realiza una labor muy especial. Nuestro agradecimiento a Dios por la oportunidad que nos permite la mañana de hoy estar reunidos en este lugar. Nuestro agradecimiento a los miembros de la corporación municipal, a las autoridades comunitarias, al comité de fiestas de independencia, a los señores supervisores, a las bellezas que nos acompañan, a los padres de familia, a los maestros, maestras, directores, directoras, y en especial a la niñez que nos acompaña en esta oportunidad. Como alcalde y como representante del municipio, me siento honrado y muy contento de ver la entrega, la dedicación, ver a los padres de familia corriendo, los maestros, ordenando. Creo que es parte de esa unidad, es parte de ese compromiso que debemos de seguir fomentando para mantener siempre la paz, la libertad, que es lo que verdaderamente nos hace libres a cada uno. Invito a cada padre de familia, invito a todos, a todos en general, que trabajemos de manera incansable para que como hoy nos corresponde a nosotros trabajar para garantizar un mejor futuro para nuestra niñez. Mil gracias en nombre de la municipalidad y como ya se dijo, con el permiso de Dios, iniciaremos esta caminata, antesala al cumpleaños de nuestra querida patria Guatemala. Muchas gracias y que Dios bendiga estas actividades de independencia. Muchas gracias. Agradecemos al señor alcalde municipal, quien ya dio la autorización para que encaminemos nuestros pasos sobre esta calle. Así es que todos pues muy contentos, vamos entonces a iniciar esta caminata del 14 de septiembre, 197 años de vida independiente. Así es que muchísimas gracias y a todos los padres de familia también, gracias por haber corrido como ya lo dijeron.